Al oír canciones que hablan de mi tierra, me parece ver lugares que nunca pude olvidar y las emociones que mi alma encierra me hacen comprender que debo volver a mi viejo hogar mis pagos quiero recorrer, sus campos que me hicieron ver, que aun siendo hermoso otro lugar no se te puede comparar, caminos por los que ambulé muy pronto